Hola que tal familia de Pulso, yo soy Karol G y voy a contarle aquí algunas cositas que de pronto quieren saber de mi. Todavía no he tenido tiempo de celebrar mi Grammy, en estos días creo que a la gente le compartí en las redes sociales un poquito de la emoción que sentía por tenerlo en mis manos, pero nada, estamos gracias a Dios muy ocupados, pero ya, ahí está, Grammy Winner, eso ya hace parte de mi hoja de vida y lo voy a agradecer y lo voy a celebrar todos los días de mi vida que me despierte. Imagínate que eso lo mandan a la casa, todavía eso se lo entregan a uno de manera simbólica, pero ya el marcado con el nombre de uno y todo llega a la casa. Acá estoy estrenando piercings, no sé, yo soy una persona que cuando veo las cosas y me gusta, me gusta probarlo, intentarlo, a ver cómo me va y bueno lo intenté y estoy bien, me siento bien, me siento... y me dolió horrible, me dolió horrible. A ver, últimamente en las redes sociales, no sé si la gente ha visto que Cardi B ha compartido muchos videos donde estaba cantando culpables, donde estaba bailando pineapple, donde escucha mucha de mi música, así que aproveché las redes sociales para mandarle un mensaje de que quería hacer una canción con ella, ella me respondió, ahí ya estamos en comunicación y vamos a ver qué pasa. Por lo que te digo, ella últimamente ha estado poniendo muchos videos, escuchando mi música y todo lo que quiere decir que le gusta lo que hago, así que esa es la puerta perfecta para entrar. A ver, ayer me enteré de que estoy nominada a tres premios hit de HTV, obviamente siguen llegando esas buenas noticias que me encantan, hay una nominación en especial que me llamó mucho la atención y es ser la única mujer en una nominación de hombre, soy la única mujer que está nominada a mejor artista urbano del año, así que esa en especial, esa me da mucha motivación y me da mucha alegría saber que ya en el género urbano como tal las mujeres y los hombres están en igualdad de condiciones como para estar nominada con ellos también. Imagínate que yo no hice excursión de once, me fui para una finca con mis amigas, hicimos una fiesta solo de niñas y fue muy loco, o sea, literal, el otro día yo no sé por qué dentro del after party del guayado terminé vomitando hasta bombas, no sé qué me pasó, pero creo que fue la fiesta más loca en la que he estado. A toda mi familia de pulso, soy Karol G y les mando muchas gracias.